Bueno, vamos al siguiente, no vamos a perder más tiempo, vamos al siguiente episodio del capítulo número 20 Vamos por ello, 1, 2, 3, episodio número 20 de Baki Estoy molesto, que mierda le están haciendo a Muretsu Me llega el pincho Primera vez que estoy molesto en Baki En tu espíritu de lucha Pero aún tiene espíritu de lucha Es un peleador callejero Ya se ha noqueado Gracias Gracias por la elección Aron, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Aron? Disculpa la falta de videos Acá estamos muy avanzados Osillo, ¿cómo estás? Es que lo puede atacar en cualquier momento ¡Uy, ya lo toma en serio! ¿El propio? Inesperado Salvaje Yakuza Pelea como usted Te tengo que derrotar con puro espíritu de pelea Una puta pelea callejera ¿Por qué le hubiera peleado así? Todo o nada No, como una puta bestia No 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 Las putas piernas Buena clase Buena clase, ¿eh? Un espíritu de batalla tremendo ¿Verdad? No No Aún no ha dado ningún golpe. Aún no ha dado un golpe. Aún no ha dado un golpe. Pone la cara duro, qué mierda. Es lo que hizo. La mano reventada. Golpe de puntos débiles. Oh, el... Biakugan. Qué bestia. ¿Hundiré en mis ojos? A la mierda. Se convirtió en Yujiro, ya. Va que ya... Ya ha trascendido la humanidad. ¿Cucaracha? ¡Uf! Con los putos ojos. ¡No! ¡Ay, mierda! ¡Ah! No quiero ver esta otra mierda. ¡Oh! ¡Oh, por favor! ¿Qué diría... ¿Qué diría Koko Kayo? Si veré esta escena. Bailar con el movimiento. Este es un juego... No, no hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. ¡Mira lo que nos da! No hay nada. No hay nada de ver nada. Si no... Es que creo que Reitsu. Este tipo de combate, lo iba a acabar antes de recibir el primer golpe. Creo que lo trató de hacer pero... no se imaginaba eso. Grande Estoy bien Grande Grande Pues aconsejame de boxeo Buena motivación grande Ya empezó a respetar el deporte Dale con todo lo que tengas Se está Metiendo en el boxeo de golpe Ya está, eso fue desde el inicio Poco tiempo hay para dominar La velocidad que te hará ganar Y deberás caer Para volver al combate otra vez Porque es un tipo duro Gran consejo Otra vez Sácale la mierda Se debe ver súper ortodoxo Para gente que no No practica el boxeo Lo que está haciendo Retsukai Quita el equilibrio Quita el equilibrio Oh, en la pierna No Igual es un luchador Retsu es un prodigio Otra vez No Es el deporte Es el ímpetu de ese deporte El espíritu de pelea No 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 jodas No te vas a tirar Un arpón Muerto Mierda Eso es como un triángulo ¿No? Muertísimo Ya Casi pierdo la fe Retsu Casi pierdo la fe Sí, pues el triángulo ¿Qué? 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 Un honor Un gran peleador Un gran peleador Un gran peleador Ilegal ¿Qué? ¿Y ese? ¿Y este? Se siente que es el que... ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Six? ¿El uno? ¿Él es el uno? ¿Number one? Puta sed de sangre Salsero promedio Es un salsero promedio, ¿no? Penúltimo capítulo, Michio Shorty, ¿cómo es así? Grande, Hanayama Te quiero mucho ¿Puedo ver? ¡Au, mierda! Maestro cucaracha Grande Grande Señor insecto Shishio No Pero aquí no Habría que tener muchos huevos Para hacer eso ¡Uh! Cine Las cookies Las cookies El poder de la autosugestión Se está volviendo Se está volviendo Un supercuerpo Como el de Yuhiro Y funcionó Le llegó al pincho Dos pitadas El cigarro Y adiós Gente con plata Muy buen capítulo 10 de 10 Me gustó Me gustó mucho Es creo que el mejor capítulo de la noche Si es Mauro Antídoto es Mauro Es el que se ha cambiado su ID Vamos a ver el último capítulo de la noche Porque el siguiente stream es el último De Bucky Me gustó Lo de Retsu Ya Después de esta pelea Retiro lo dicho De lo anterior De que Es una mierda Lo que han hecho con Retsu Ya Ok Lo entiendo Entiendo Por donde está yendo la historia Y me genera IP Ese hijo de puta El campeón Como lo vio Retsu Como si fuera un puto monstruo ¿No? O sea Ese tipo Que es el campeón del mundo Claro En el deporte En el box Debe ser un 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 puto animal Una puta bestia Bajo las reglas del box Obviamente Fuera de eso Es otra historia Pero igual Este Vamos a ver el último de la noche Si Me cayó la puta boca Con todo y papas O sea Aún 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 creo que Retsu Tiene un gran camino Por delante En el mundo del box Vamos a descubrirlo Yo le doy una calificación de 10 A este episodio Número 20 Y ya está Con el siguiente Y ya está